Trasnoche Pop, 101.5 Vamos Che ¿Por qué dejar Que tus sueños se desperdicien Si no sos vos, triste será Si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear Si ser uno es ganar ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más Y algunos salvarás Aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo Como hasta acá Prometiéndome que lo entendiste Digamos fue Si algo anda mal Cumple sus sueños Cumple sus sueños Quien resiste Yo sé Yo sé Dirás Muy duro es aguantar Más quien aguanta Más quien aguanta Es el que existe Más quien aguanta Más quien aguanta Si aquel Se van No llores Ni mires atrás Aunque muchos Te lo hagan triste Te lo hagan triste Te lo hagan triste Te lo hagan triste Se vos, no más, y al mundo salvarás Porque engañarse y mentirse Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Más quien aguante es el que existe Porque falsear, si ser uno es ganar Aunque muchos te lo hagan triste Si aquel se va No llores ni pires atrás La vida busca instruirte Mientras hacemos el programa en vivo Pasan un montón de cosas al mismo tiempo Como este temazo con la voz de Iorio Como que somos Trending Topic Nacional En el puesto número 10 Con el numeral Miedo Pop Numeral Miedo Pop Es ahora una tendencia en la República Argentina Felicitaciones a todos Felicitaciones Gracias de verdad por ponernos Como el programa más escuchado de este horario De toda la radio De toda la FM Gracias de verdad Y gracias por seguir tuiteando Vamos hasta el puesto 1 Numeral Miedo Pop Es ahora Trending Topic Nacional En la Argentina Está en el estudio de Pop Lucho Safdie Que hoy es nuestro productor De La Trasnoche Y que nos contaba fuera del aire Algo que yo desconocía Que tiene que ver con Iorio Una premonición y algo más Si justo estábamos hablando de Buenas noches antes que nada Buenas noches Estábamos hablando de premoniciones Y escuchando Alma Fuerte En el último disco que saca Iorio Que es un disco solista Que tiene algunos temas de él Algunos cobres Algunas cosas que le quedaron Dando vueltas por ahí Hay una historia muy fuerte De una premonición En un tema Que implica digamos Una pérdida muy cercana de él De Ricardo Y que se entera En el momento Justo después de que termina La canción de grabarla Él graba una canción Dice que la letra le sale Como de adentro Dice que la letra le salió Viste Fluyó Claro, vieron que los músicos A veces cuentan algunas letras Como que se escriben solas Sí Bueno, este parecería ser el caso En un tema de su último disco Atesorado en los cielos Solista Que sale el año pasado Y que Uno le lee la letra Y no lo puede creer Tipo piel de gallina Porque No puede creer que Se haya enterado de eso Después de haberla escrito O sea, le fluye la letra La deja plasmada Graba el tema Y después ocurre algo En relación a lo que decía la letra Se entera que ocurrió algo En relación a lo que decía la letra Muy personal Una pérdida muy personal Que lo marcó a Iorio Digamos Una tragedia Muy fuerte Una tragedia que lo marcó a Iorio Muy fuerte Que No sé, si querés El miércoles traemos el tema Y lo desarrollamos bien Dale Queda para el próximo programa Full Sí, gracias Lucho Gracias Son cosas que A ver Cada uno Esto es un equipo Y vos sentiste parte también Cada uno sabe algo Que el otro no sabe Y está bueno aportarlo Y tirarlo arriba de la mesa De la trasnoche paranormal Para que entre todos Quizá le busquemos una conclusión O tal vez no Simplemente escuchar la historia Del otro, ¿no? Sí, claramente Porque lo paranormal Lo que tiene justamente eso Lo que caracteriza es Es un final abierto Absolutamente siempre Y depende de cada uno Cómo encare Y cómo perciba Cada una de las situaciones Las premoniciones Estábamos hablando de eso Vamos a sumar A nuestro compañero Que además de presentar Su propia columna Su propio tema También va a hablar De las premoniciones Saber qué Desde su mirada Qué son Si son un don O una maldición Porque saber lo que va a pasar No sé si está tan bueno La verdad No sé si es una buena noticia Vamos a recibirlo a él Sé que Bueno, hoy salió En Crónica No está pasando bien Anímicamente Pero le deseamos lo mejor Desde acá Y lo apoyamos Como siempre Estamos hablando de él Que es exorcista Temonólogo Obispo Luterano Estamos hablando De nuestro compañero Manuel Acuña Manuel querido Buenas noches Muy buenas noches Héctor Muy buenas noches Vero Muy buenas noches Lucho A todos ustedes Encantado de saludarlos Manuel Adolfo Acuña El exorcista Te saludo a Campañolo También Encantado Un saludo grande A Campañolo Capo Genio Todos ahí Qué noche Héctor Mamita querida Qué noche preciosa Tremendo Una noche fuerte Y yo te quiero agradecer Que estés con nosotros Porque sé que no estás Pasándola bien Y gracias por estar Con nosotros Manuel Al contrario Yo soy el agradecido Héctor A vos A Vero A Lucho A Campañolo A Diego Rojo Y a todos los amigos De la trasnoche pop Paranormal Vivo Existo así Al servicio de ustedes Estoy encantado De estar con ustedes Por favor Héctor Lo mejor que me pasa Es la trasnoche pop Bueno muchas gracias Quiero hacerte un par de preguntas Antes de meternos con los temas Porque El programa de hoy Está muy cargado Primero Quiero escuchar Te quiero pedir tu opinión Esto no lo habíamos hablado antes Pero Hoy yo voy a contar Como historia central La historia Del gauchito Gil Que para muchos es un santo Para otros no Que hay muchas historias Paranormales Que ocurrieron Después de la muerte Del gauchito Gil En el lugar donde En el lugar donde Fue Ajusticiado Y un montón de sucesos Que Insisto Nosotros no vamos a bajar una línea Simplemente vamos a terminar El relato con preguntas Que cada uno puede responder Pero ¿Se puede considerar un santo ¿Se puede considerar un santo el gauchito Gil? ¿Cómo se lo tiene que tomar? Manuel No es un santo El gauchito no es un santo Yo incluso pude estar Bueno en un viaje corriente Vos sabés que Lo digo Este De este lugar Incluso de riesgo De De oponerme a muchos De mis De mis De mis Coterráneos Yo soy correntino Nací en En corriente capital Me eduqué en Salada Los primeros años De mi vida Y conocí el lugar Del gauchito Gil Que no es un santo Ha sido un seguidor De San la Muerte Y bueno Corresponde más A lo que se llama Religiosidad popular Para ser Amable ¿No es cierto? Y no entrar en la polémica Es parte de la religiosidad popular No aceptado como santo Por la iglesia ¿No? Y más allá de eso Si podemos ahondar Con lo que respecta A su pacto Con la entidad Que se conoce Como San la Muerte ¿Verdad? Claro Bueno Y otro de los temas Tiene que ver Con las premoniciones A ver Uy qué lindo Premonición y precognición ¿Vos sabés que algunos Los ponen como sinónimo Héctor? Mirá Pero hay diferencia A ver Entre la premonición Y la precognición Vamos a hacer algo Qué lindo lo que Habló Vero Muchas gracias Vero Gracias Mucha claridad Al contrario Se aprende En la trasnoche Además de estar Con la televisión Apagada por favor Además de eso Hay que tener papel y lápiz Para anotar preguntas Y cosas Y después dejarlas Y contestamos ¿No es cierto? Claro Yo traté Que fuera claro Esto de que Una premonición No es lo mismo Que una intuición Y ahora vos no sabrás Ni que la precognición Claro Porque la precognición Y la premonición Aparecen con una diferencia Muy borrosa Pero lo digo así La precognición implica El conocimiento De un hecho en particular Un hecho en particular Eso da la precognición En cambio La premonición Es una sensación Es una sensación O impresión De un hecho Desconocido Que está a punto De ocurrir ¿Me expliqué con la diferencia? Sí Sí, sí, sí Correcto Es decir Una precomisión Implica el conocimiento De un hecho particular Una precomisión sería Para junio sale La tercera edición De ser locutor Muy bien Muy bien Espectacular Muy bien Claro Bueno Ojalá Dios te oiga Claro Y me oye Y lo otro Es la premonición Es una vaga Sensación O impresión Pero hay cosas Muy curiosas Sobre esto Y nos ambullimos En un mundo precioso Porque en el fondo La premonición Es una puerta Que se abre A través del tiempo Héctor Vero Ajá Y hubo mucha gente Curiosamente Que después De lo que sucedió Con los terribles Acontecimientos Del 11 de septiembre Del 2001 Centenares de personas Afirmaron que tuvieron Premonición Días antes Incluso algunas semanas Antes de lo que había pasado Claro Es muy loco Porque la mente No lo puede comprender Cómo Alguien pudo Saber O tener Imágenes De lo que iba a pasar Después En la vida real ¿No? Pero fíjate La premonición Aparece así Como un fenómeno Casi ligado a la profecía ¿No es cierto? Sí Pero sin embargo Tampoco es profecía Fíjate Cuántos temas Brotan de esto Que es lo intuitivo Y el futuro Premonición No es precognición Es diferente a la intuición Pero tampoco es profecía ¿Por qué? Porque la profecía Necesita un elemento De inspiración divina No está en la precognición Ni en la premonición Y volvemos a repetir Para los amigos La precognición Implica conocer Un hecho particular Algo En especial La premonición La premonición Es vaga Es una sensación Que viene Que se inicia Con qué Inquietud Ansiedad Un malestar Que sugiere Un inminente desastre Por ejemplo O algo Que puede aparecerse Al oído También anunciando Ese desastre O una sensación Hasta visceral Ahí estamos Ante la premonición ¿Me voy explicando Chicos? Sí Manuel Cuando Vos tenés sensación Pero no sabés Claramente qué O a mí me pasó Una vez Dije Y lo primero Que se me vino A la cabeza Fue el nombre De mi hijo Y me agarró Como un miedo Pero no tenía Claro que era Y a la media hora Me llamaron del colegio Que se había caído Y se había golpeado La cabeza ¿Eso Es una premonición? Premonición Ok Perfecto No precognición Premonición Ahora La premonición ¿Es considerado Un don O es una especie De castigo? Porque Me quiero parar En el otro lado del mostrador Debe ser Jodido Ver algo Que efectivamente pasa Lo es Mucha gente No quiero ser Autoreferencial Pero te comento esto ¿Por qué lo es? Es incómodo Héctor Yo con la gente Que me viene a ver Y a la que atiendo Muchos de ellos Me dicen Padre fíjese en mí Ores por mí Yo me he despertado A las 4 de la mañana Y me he quedado despierto Hasta la hora Que sé que alguien sale a trabajar Que yo le pido agenda Hasta las 6 de la mañana Hoy no salga con el auto Listo No me hace caso No me hizo caso Salió del garaje Pum Le chocaron Saliendo del garaje Que a Dios A Dios no le pasó nada Pero es muy incómodo ¿Me explico? Sí Claro Pero también También se puede ir desarrollando Es una gimnasia No solamente un don Bien Bueno Y Digamos Uno no elige Te viene Viene Pero si viene Y voy a responder tu pregunta Si viene cargado siempre De hechos de desastre Es una maldición ¿Cómo? ¿Cómo? Si viene cargado siempre De hechos de desastre Es una maldición Claro Bueno Hablando de desastre Vos sabés que Mucha gente también Como vos decías Lo del 11 de septiembre Tengo entendido que Muchos también Tuvieron la imagen Del tsunami Antes de que ocurra En Japón Sí Es cierto Es exactamente Un desastre A gran escala De magnitud Decían también lo mismo Con el tema De las torres gemelas Es lo que contó Manuel Ah perdón No lo escuché No lo escuché Sí, sí, sí A ver por ejemplo Hay casos Sobre premoniciones El Titanic también Ah sí Bueno Sabían que Bueno Mucha gente que no viajó Que zafó de la muerte Por no haberse subido Claro Bueno Esto por ahí se asemeja Un poco Manuel Héctor No sé Me hizo acordar Vieron cuando uno dice Miren Se están yendo Todas las aves Están emigrando Porque se va a venir Una tormenta Digo Esta sensación De que por ejemplo Los animales Saben que va a venir Una catástrofe Y comienzan a irse En los lugares Donde están Claro Sí, exactamente Se van antes ¿No? Pero ahí también Bueno Habría que analizar Hay todo un trabajo Muy grande sobre eso Que tiene que ver Con la premonición En las características Animales Es fantástico Analizar Cómo los animales Tienen esa premonición Sobre eso existe Un manual muy grande Una enciclopedia De Harper Coins Que se llama De lo místico Y paranormal Con una introducción Importantísima De Mario Simen Brandi Que es justamente Un manual De más de 800 páginas Que por supuesto Tenemos que estudiar Y sintetizar Para traer este tema Por ejemplo A la trasnoche Popo Anormal ¿Verdad? Sí señor Te quiero preguntar Manuel Hoy te paseamos Por varios temas Y en un rato Hacemos otro contacto Y tenemos consultas Pero te quiero preguntar Hay un montón de cosas Mirá En el 48 En el 48 Un psíquico soviético En Rusia Realiza Demostraciones De sus habilidades Y de repente Habló de un terremoto Que azotó a la ciudad A excavar Él lo anunció Y no le hicieron caso Murieron 50 mil personas Mirá Mirá Mientras hablamos con vos Quiero contarle a la gente Que Edgar Edgardo López Nos envió una foto Te cuento a vos también Manuel Sacada en Montehermoso Este chico Es una entidad Que apareció Escondiéndose En la fotografía Era imposible Que pudiera estar Detrás mío Ya que con mis piernas Tocaba el borde Del banco Para sentarme Bajo la luminaria Está parado en un faro En un farol Y se ve una criatura Que está detrás de él Como fantasmagórica Si quieren ver la foto Ya está En www.facebook.com Barra fmpop Y ya está En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Y la acabo de subir A Instagram Rosy Con doble S Guión bajo Héctor Rosy Guión bajo Héctor Foto que llega Foto que también mostramos Para que todos nuestros amigos Puedan compartirla Y opinar en la trasnoche Te quiero preguntar algo Manuel Algo que venimos vendiendo Prometiendo hace mucho tiempo Y que nunca desarrollamos Que es Esto de Poder cuidar Nuestra casa De las malas energías Digo Hay que hacer Alguna especie De ritual Para protegernos Por supuesto que sí Por supuesto que sí A ver Querramos o no Hacemos rituales Siempre rituales El ritual No nos ligas A los religiosos Exclusivamente ¿Correcto? El otro día hablábamos Del símbolo Del sentido De los símbolos Del consentido De la vida Y de la importancia Del símbolo Para crear unidad En la conciencia De lo que nos sucede Hay rituales A montones Que no necesariamente Tienen que ver Con los religiosos Y yo sí quiero indicar Algunos rituales útiles Que no tienen que ver Este Con Exclusivamente Con la fe Que todo el mundo Puede hacer ¿Querés Héctor? Dale por favor Adelante Esto es Atención Todos Tomando nota No está de más Prevenir A ver Manuel Te escuchamos Jazmines ¿A quién no le gustan Los jazmines ¿No es cierto? Son riquísimos Los olores Los jazmines El jazmín Bueno Héctor Por favor Que las flores Hablan ahora Que escucho Escuchando una flor Ahí que está hablando Estos Está muy tremendo Es espectacular Aparte es piropeador Te das cuenta Sí querido No Me he decidido Una mesa como esa Que soy muy feliz A ver Los jazmines Están preciosos Bueno El jazmín Está tan ligado De repente A los religiosos Sí a la virgen Claro que sí Pero colocar Una media docena De jazmines En el centro De la mesa No le llama Más atención A nadie Pero es algo Que cuida mucho Las buenas energías De la casa Pero antes de eso ¿Cómo sé yo Si hay malas energías En casa? Ajá ¿Cómo se da cuenta uno? ¿Te das cuenta? Muy bien Sí Te das cuenta Y puedes hacer una prueba También con flores A ver Media docena De claveles blancos Y un clavel rojo Al centro Ajá Entonces Yo lo dejo allí Si el primero Que se marchita Es el clavel rojo Estoy ante la presencia De energías Densas Por lo menos Adentro de la casa Si se marchitan Todas juntas No pasa nada Si se marchitan Primero las blancas Tampoco pasa nada El tema La dirección Que nos da La definición De esto Es el clavel rojo Ajá O sea Las flores Tienen en esto Una gran cualidad Nuestros animalitos También nos dicen Si hay buenas O malas energías En casa A ver Yo creo que una vez Lo hablemos Lo hemos charlado En el aire Pero siempre Hay gente nueva Que escucha Puede ser que si alguien Te está mandando Mala energía Se te empiezan a morir Los animales O incluso Los animales se enferman Comprobado Que la envidia De una persona Puede matar Un canario En el acto Y las plantas También Terrible ¿Cómo? Las plantas también Y las plantas Se marchitan Y se marchitan Y de repente El perro O los gatos Empiezan a cobrar Una conducta extraña Que hasta ese momento No presentaban Aúllan Hacia un punto Determinado Lo cual puede Significar Una presencia espiritual Que está allí De visitante De un intruso Una sombra Que hay que apartar O de repente El gato Frente a una visita Busca un lugar alto ¿Y por qué busca Un lugar alto? Porque está leyendo El aura de la persona Que puede ser borrosa La persona que está Visitando la casa Y luego que se va Vieron que se Enroscan los pies Del amo Y empieza a limpiarlo Tengo dos preguntas Una que tiene que ver Esto es real Una que tiene que ver Con los animales Y otra que tiene que ver Con la cultura Con el folclore popular Y vos me decís Si es verdad o es mentira La primera Con los animales ¿Puede ser Que alguien envíe Una energía O como le llaman Un trabajo O algo así Destinado a un animal Para que el animal Se nos vuelva en contra Espera Vos decime Si esto puede ser O si es falso Que de golpe Un perro que tenía Un comportamiento De golpe se vuelve loco Y ataca a una criatura Que vive en la casa Por supuesto Porque puede haber La pregunta es ¿Pueden los animales Ser poseídos? Sí Algunos contestan que no Yo contesto que sí ¿Por qué sí contesto? Porque la larga historia De la brujería Nos señala la existencia De familiares Entre las brujas Y los familiares De las brujas Y brujos Por supuesto Cuando digo brujas Que ninguna suegra Crea que hablo de ella Muy bien la aclaración Estuviste muy bien Vale, ¿no? Ni brujas ni brujos Que los familiares Son animales Animales Pueden ser gatos Perros, sapos Generalmente Insectos Muy pocas veces Alacranes Muchas otras Bueno Esos animales Muchas veces Ven por el brujo Y otras veces Llevan Son Son Poseídos Por la voluntad Del brujo Para hacer daño En la casa Pero esa posesión Se quita rápidamente Con oración ¿Por qué? Porque el animal No tiene responsabilidad moral Así que no tiene pecado ¿Correcto? Otra consulta Esta ya es del folclore popular Decime si es cierto Colocar un vaso de agua Si tiene burbujas Es que hay mala energía Bueno, es perfecto eso Por supuesto que sí Pero no en cualquier parte De la casa En los ángulos Por ejemplo En los ángulos De la casa Y sobre todo Al lado En la mesita de luz Al lado de uno Manuel No beber desagua No beber desagua Claro Y es solo agua O agua Y vinagre blanco No El vinagre El vinagre No debe usarse En el vaso Cerca de uno Para nada Porque el vinagre Debilita Los campos emocionales De las personas El vinagre Solo se utiliza Para limpiar un daño En el sector En que ha sido hecho Y lo digo Para los amigos Que están llegando Siendo amigos Que recibimos Con un abrazo grande Nuevos A la trasnoche pop Que no laven Todos los pisos Con vinagre ¿Por qué? Porque se lleva también El dinero Los recursos Lo bueno Solamente el lugarcito Donde sabemos Que hubo algo Nos dejaron alguna cosa Algún aceitito Así que no Para nada Conviene El vaso El vaso de agua Estar en la mesita de luz Vasos de agua En rincones De la casa Y por supuesto Hay otra cosa Que es clásica Pero que también Puede ser útil Que se hace con tierra ¿Puedo decirla? Si por favor Adelante Bueno En una maceta Con una planta Cerca de la puerta De salida De la casa De entrada A la casa Cerquita allí En la tierra De esa maceta Colocar Un cuchillo Con el filo Hacia la puerta Bien Bien Manuel Hagamos una cosa Pongámosle pausa Seguimos en un rato Desarrollando ¿Cómo podemos hacer Para darnos cuenta Si en nuestra casa Hay mala energía ¿Qué te parece? ¿Sirvió esto hasta acá Héctor? Pero espectacular Solo que tenemos dos tandas Que meter antes de las 12 de la noche Por eso te digo esto Maravilloso Maravilloso Así después de las 12 Volvemos a charlar Seguimos disfrutando del programa Gracias Vero Gracias Héctor Gracias Lucho Gracias Mauro Gracias Manuel Un abrazo Chau chau Ahí está Manuel Acuña con nosotros Sigue esto En un rato sigue Y hoy vamos hasta las 4 Con el bonus track Hasta las 4 de la mañana Usamos numeral miedo pop Numeral miedo pop A la vuelta Vamos a compartir con vos El audio grabado En una ruta Unos chicos se van de viaje En la ruta que une San Juan y Mendoza Llovía a cántaros Graban un video El video no se ve muy bien Porque estaba dentro Del habitáculo del auto Solo está el audio Cuando escuchan el audio En toda la grabación Se escucha una voz Demoníaca Y después descubren Que en ese lugar Se había pegado un palo Una persona que había muerto Había Era una zona De accidentes La ruta que une San Juan y Mendoza A la vuelta Vamos a compartir el audio Es fuerte Para escuchar Con volumen alto Al final del programa De hoy La historia Detrás de El gauchito Gil Y el bonus track Hasta las 4 de la mañana ¿Qué les parece Si relajamos Con un poco de música Vas a tomar algo Te preparas un mate Tú guiteas Con el numeral Miedo pop Numeral miedo pop Y en un minuto Estamos con vos ¿Qué les parece ¡Gracias! 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 Escrita con un audio, con un video, con lo que quieras trasnocheparanormal.com o sino en un audio de Whatsapp de hasta 50 segundos al 11-6405-115 Historias como esta Buenas noches, cuento mi historia trabajo de Remis iba por la Ruta 27 Pasé por el puente de Nord Delta Y visualizo por el espejo una sombra Y en el lado del acompañante Atrás del asiento del acompañante Iba una nenita agarrada del asiento Me cagué todo Bajé del auto, me fui para atrás caminando Y cuando volví no estaba más Me cagué todo Buenas noches Una vez con mi hermana veníamos De comprar con mis viejos Y fuimos corriendo a las piezas de mi vieja Y cuando entramos prendimos las luces Y escuchamos patentemente Pero escuchamos patentemente Un ruido de un chancho Abajo de la cama Acá escuchamos un ruido Salimos corriendo de la pieza Y le contamos a nuestra vieja Lo que había pasado Cuando fue se fijó abajo de la cama Y no había nada Pero hasta el día de hoy me acuerdo Un ruido de chancho Increíble Nunca supimos que fue Algo raro Tras noche pop Ciento uno cinco Pero al día de hoy me acuerdo No hubiera de la habitación 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, not so bad they say But you never know where the wish is gonna go Does anybody really know? Check this out I'm standing at the altar As they play the wedding march I'm in a black tuxedo With my collar full of stars Oh, she looks so lovely As she's ever gonna get I wake up from this nightmare In a pearl of swell Oh, no, 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 no Not that again Yeah, yeah, yeah I'm not going I'm not going Love me, love me, love me No, 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 no Ahí estamos, ¿eh? Numeral Miedo Pop Numeral Miedo Pop Daniel Uruguayo en la puerta de la radio, loco Siempre con nosotros Numeral Miedo Pop Ya somos Trending Topic Nacional Puesto 7 Trending Topic Nacional Puesto número 7 Estamos contentos, ¿eh? De que eso pase gracias a vos Que estás del otro lado Tuiteando como loco o como loca Lucas En el directo de Pop Lucas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Eh, esto ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Bien, bien, acá trabajando Bueno, te escuchamos Eh, mira, yo en la historia Le puse el fantasma de la pieza de mi abad Hace mucho tiempo En el fondo de mi casa Una señora, una vecina que vivía hace mucho tiempo Enterró un bebé Sí Enterró un bebé en el fondo de mi casa Y, bueno, vino un cura Bendijo la casa Al tiempo, mi vieja conoció a un hombre Que era un balda Sí Y dice que los un balda entran como en sí Y buscan su ayudo, no sé cómo se le dice Vino y dijo que sí Que había un fantasma de un bebé en la casa Y de un hombre grande Y mi sobrino era chico Todos mis sobrinos que duermen en la pieza de mi vieja Siempre ven a algún hombre en la pared Siempre Siempre lo tenemos acá y lleva la pieza de mi hermana ¿Qué sé? Sí Y una vuelta estaba mi hermana Mi hermana sentada en el sillón Y mi sobrino durmiendo en la pieza, ¿viste? Y mi sobrino empieza a llorar Y va y lo encuentra tirado en el piso ¿A tu sobrino tirado en el piso? Sí, llorando Como si lo hubieran sacado de la cama y lo tiraban en el piso Sí Y mi sobrino estaba durmiendo en la pieza de mi mamá Sí Bueno, mi hermana lo levanta y se lo lleva al sillón Ella estaba embarazada de mi sobrina Ellos ya son grandes Y nosotros teníamos un mueble en el living Teníamos un mueble con ventanas arriba Y puertitas abajo Y se le empezaron a abrir y cerrar las ventanas Abrir y cerrar las ventanas Bueno, ella lo que hizo Levantó a mi sobrino Y salió Nosotros estábamos con mi amigo afuera Bueno, en el momento ninguno queríamos entrar Y bueno, y después siempre que va alguien Siempre se ve pasar De una pieza a la otra Siempre se ve pasar una persona Gracias, loco, por compartirlo con todos nosotros Te mandamos un abrazo Un abrazo, lo felicito por ser Trending Topic Vamos, loco Gracias Vos también sos parte, che Te mandamos un abrazo Chao, chao, muchas gracias Estamos en vivo Numeral Miedo Pop Numeral Miedo Pop Y si vos querés contar tu historia en vivo Aprovechá que te llamamos ya mismo Te pegamos un llamado y te ponemos en el aire Escribí la palabra VIVO Al WhatsApp de Pop 116405-115 Escribí la palabra VIVO Al 116405-115 Adriana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Buenas noches Te escuchamos Bueno, te cuento Mi nena tenía 6 años Yo la había dejado con mi hermano y mi cuñada En ese momento Porque yo me iba al gimnasio Bueno, me voy al gimnasio Termino la clase Siempre me cambiaba en la casa de mi amiga Llego a la casa de mi amiga Que eran 10 minutos Y siento algo Y le digo Micaela Porque se llama Micaela mi nena Y le digo Llamame un remis Algo pasó con la nena Algo pasó con la nena Mi amiga me quería tranquilizar Le dije No, no Me voy Y me voy Bueno, me vengo Abro la puerta Entro Mi cuñada estaba sentada en el comedor La miro y le digo ¿Dónde está Micaela? Me dice ¿Cómo sabes? Le dije ¿Dónde está? Está en la pieza Me acerco a ella Tenía 6 años Le digo ¿Qué pasó Mica? ¿Qué pasó? Me mira mi nena con la carita así Y me dice Nada Vino el nene ¿Qué nene? Es que está durmiendo en la pieza Me dice La miro y le digo ¿Un nene está durmiendo en tu pieza? Sí ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada Que no tiene boca No tiene boca, mami No tiene boca ¿Te dijo? Me dijo así Exactamente así Era chiquito Está ya acá al lado mío, mira Era chiquito Ojos negros tenían Me dijo Pero él no me hace nada, mami La que me hace Es la señora de negro Que viene a la noche Mira cuando vos dormís Y viene y me pega ¿Qué señora? Le digo yo Una toda de negro, mami Pero el nene no puede hablar Me dice Está durmiendo ahora Obviamente que me quedé la pieza de ella Prendí la luz No había nadie Bueno, pero igual que fuerte La descripción, ¿no? De las dos entidades Sí Bueno Eso pasó ese día A la noche yo ya no dormía Por miedo Y la llevé a ella a mi pieza A la segunda noche Me quedo dormida Eso de las tres de la mañana Porque siempre me quedaba Despierta Siento Que se pone algo arriba mío Y me empieza a ahorcar Estaba Me despierto Porque me desperté Veía todo Una cosa negra Arriba mío ¿Podés describir ¿Podés describir lo que viste? Mira, me pongo re nerviosa Porque la verdad que Recordar todo lo que pasó En mi casa después Fueron secuencias De pasar cosas Raras Después de todo esto Después que le apareció El nene a mi nena Yo estaba acostada La boca arriba Cuando abro los ojos Me despierto Veo unos ojos brillantes Arriba mío Y Grité Grité Que mi nena se despertó Cuando mi nena me dice Mami Esa cosa se fue Gracias Adriana Te mandamos un beso Bueno, muchísimas gracias Un beso grande Un beso Chao, chao Hasta luego Bueno, vamos a hacer una cosa ¿Está Norberto también en línea? Norberto, ¿estás ahí? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Necto? Bien, todo bien Norberto Escuchá, te vamos a pedir una gauchada Te llamamos nosotros, ¿no? Sí No estás gastando Guita de teléfono No, no, no ¿Vos estás? ¿Nos podés aguantar un cachito Y charlamos tranquilos En el próximo bloque Pero te dejamos en línea? Sí, sí Están todos acá En la guardia de Ortega Sé de todos los edificios Escuchándolos Así que Es la primera vez que yo lo escucho Porque me tocó justo de noche Una casualidad media rara Esta noche Bueno Hace una cosa Bancanos un cachito Que en unos minutos Ya charlamos con vos Quedate ahí en el teléfono No nos cortes, por favor Bueno, bueno Gracias, Loco Un abrazo Ahí está Norberto Que ya está esperando Si vos querés salir al aire en vivo Escribí la palabra VIVO Al WhatsApp de POP 116405 115 Ya llegó Diego Rojo Saludamos a Mauro Campañolo Que se va a la casa Gracias por la magia Mauro, querido Estaban preguntando Quién era el operador Arroba Sports Sound Ok Si lo quieren empezar a seguir a Mauro No, porque decían Metiste un par de hits Sí, te amaron Te tiraron buena onda Ya llegó Diego Rojo Arroba Diego 73 Ahora lo saludamos bien Bancanos un cachito Esto sigue Y lo que viene Va a ser más intenso Va a ser más intenso Acordate que vamos Hasta las 4 de la mañana Con este Bonus Track Hoy usamos Numeral Miedo Pop No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Hoy No pegamos un ojo Qué miedito Tras noche Paranormal Paranormal Paranormal